Muy buenos días, ¿qué tal? Es momento de asomarse a este mirador de la RTVE de Onda Cádiz en esta jornada de viernes, día 14 de enero. Vamos a acompañarles una jornada más, un día más en directo hasta las 12 y media, como saben aproximadamente, con diferentes temas de interés de Cádiz y de nuestra provincia. Seguro que muchos de los que nos están viendo en su casa han oído hablar o conocen a la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables. Hablamos de una entidad que vamos a dedicar estos minutos a aprender más de esta entidad inclusiva, en este caso con marca gaditana, sin ánimo de lucro. Sepan que desde su creación Mujeres Imparables se ha puesto de manifiesto su capacidad de tejer redes y alianzas dentro y fuera del territorio andaluz. Siendo un motor de iniciativas imparables, se que impulsa un nuevo modelo de tejido empresarial más igualitario y con gran impacto social. Esta asociación sigue sumando valiosos apoyos y se posiciona como tendencia en otros territorios. Y esta mañana nos acompañan dos personas que forman parte de esta entidad, de esta asociación. Tenemos en este caso por videollamada su presidenta, Lola Rueda. Le damos la bienvenida. Buenos días, Lola. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Marta. Y como siempre, muchísimas gracias a Onda Cádiz Televisión. Gracias a vosotras. Y también nos acompaña y le agradecemos que lo haga aquí en el plató presencialmente, Concha Mayordomo, vocal de Cultura y Turismo de esta asociación Mujeres Imparables. Bienvenida de nuevo, Concha. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a las dos y feliz año. Primero, antes que nada. Bueno, ¿quién nos iba a decir, Concha y Lola, que hace algo ya más de seis años, que en este caso nació esta asociación con un hashtag que creo que empezaste a utilizar tú, Lola, Mujeres Imparables. Y bueno, ahora se ha convertido en una asociación que se extiende a nivel nacional y que por tanto hay muchísimos profesionales, mujeres y hombres, que están vinculados en vuestro grupo de LinkedIn, ¿no? Cuéntanos, Lola. Sí, exactamente, Marta. Aquí nos iba a decir que íbamos a ser un referente a nivel nacional y que hay muchas asociaciones y entidades que miran lo que hacemos cada día, ¿no? Esta inclusiva, como bien decías, hombres y mujeres, todos remando en la misma dirección por ese mismo objetivo, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y esa visibilización de la mujer profesional, emprendedora y empresaria. Y en este 2021, dos reconocimientos importantísimos a la labor que desarrollamos. Esta labor, no olvidemos que es una entidad sin ánimo de lucro y una labor muy generosa. Y así lo reconocieron en los premios Meridiana, el Instituto Andaluz de la Mujer, la modalidad de iniciativas empresariales, y también tuvimos un maravilloso reconocimiento sobresaliente por parte de Andalucía Emprende a la visibilidad del emprendimiento y la innovación empresarial para la asociación que supone un impulso para seguir haciendo más y mejor, Marta. Fíjate, ¿no? Que a día de hoy, Conche, es una de las asociaciones, pues una de las iniciativas emprendedoras más relevantes, ¿no?, de nuestro país también, ¿no? Sí, realmente, como has dicho tú, empezamos muy humildemente y, bueno, y con un hashtag, ¿no?, ese hashtag que Lola creó, ¿no?, y que luego todas respaldamos. Y ahora mismo ya, pues claro, tenemos personas de nuestra red en Galicia, un grupo potente que otras veces hemos comentado aquí, en Barcelona, en Madrid, gente con proyectos maravillosos, haciendo programaciones dentro de los marcos de ODS, incluso ahora con esta sobredigitalización en lo que tenemos, para bien, creo yo, hay gente en México también que nos sigue, incluso se ha creado, no hace muchos años, una asociación de mujeres imparables, completamente autónoma, ¿no?, en América del Sur y algunos otros modelos de mujeres imparables en formatos parecidos al nuestro que han arrancado en ciudades grandes como Madrid, o sea que nos gusta esa cosa de ser modelo impulsor de gente que arranque iniciativas de este tipo, es fenomenal. Además, cerrasteis el año, Lola, con esa segunda edición del Premio Mujer Imparable Gaditano 2021, que en esta ocasión recayó, ¿no?, en Laura Martín Díaz, ¿no? Exacto, qué bonito reconocimiento. Concha, bueno, y toda la Junta lo vimos de manera extraordinaria. Bueno, por lo que optaban, eran y son, y sí es verdad que finalmente fue Laura la ganadora del Premio Mujer Imparable, el jurado lo tuvo dificilísimo. Ese compromiso de Laura con la asociación durante dos años, nos vemos que el Premio Mujer Imparable es bianual. Este año celebraremos a final de año el Premio Mujer Imparable y Laura tiene ese compromiso con la asociación durante dos años por seguir impulsando la visión de la ciencia, ¿no? Y ese es nuestro compromiso. No sé, Lola, si creo que se te entrecorta la comunicación, ¿vale? No te podemos escuchar bien del todo. Si te parece, mis compañeros de realización, como sabes que es un programa en directo, las cosas que pasan, vamos a hacerte una llamada telefónica mejor, porque a veces se te entrecorta un poco la voz, ¿vale? Si no te importa. Mientras, por supuesto, tengo aquí a Concha y vamos a continuar la entrevista. Tengo planteado una cuestión, no sé si consideráis, desde Mujeres Imparables, si creéis que esta asociación contribuya a concienciar e inspirar, en este caso, a las nuevas generaciones, a seguir avanzando en una sociedad donde persigue esa igualdad más efectiva entre mujeres y hombres. Sí, yo creo que el modelo nuestro, que ya siempre digo lo mismo, desde la absoluta humildad, porque de verdad que nacimos intentando hacer visible el talento de Cádiz, de empresas parcialmente o completamente lideradas por mujeres, y fíjate dónde estamos ya, ¿no? Pero claro, yo creo que el ejemplo de la igualdad desde el trabajo es una cosa muy inspiradora. Ahora, intento pensar en cuando yo era un poco más joven o muy joven, y claro, a mí esas mujeres referentes me daban como mucha energía, ¿no? Soy capaz de esto. Y desde el entorno laboral tan complejo que tenemos en la provincia de Cádiz, porque hay que partir de posturas realistas, creo que precisamente las chicas jóvenes, universitarias o no, que se plantean, ¿qué puedo yo hacer con el conocimiento que tengo, con los talentos que tengo, desde el punto de vista de la artesanía, de la investigación, de la ciencia, ¿no?, que hablábamos ahora mismo, ¿no?, de Laura. Todas las personas tienen que sentir la fortaleza en esas cosas que creen que pueden aportar. Y yo creo que la asociación en ese aspecto trata de impulsar los referentes con estas jornadas que solemos hacer mensuales. Incluso pensábamos, cuando nos adaptamos, digamos, a la parte online de todas nuestras jornadas que eran presenciales, yo, por ejemplo, fui de las que apoyé el que se hiciera en Instagram, precisamente porque es una red muy joven. Y había muchas mujeres jóvenes que tal vez no nos conocían porque les parecía que éramos muy empresariales, demasiado formal, a lo mejor para su edad, ¿no? Y al hacerlo en ese formato, y de verdad lo hemos notado, hay muchísimas personas jóvenes que han dicho, espera, espera, que yo aquí creo que entro, pego, es mi terreno, también creo que puedo recibir y puedo aportar, ¿no? Y yo la verdad es que tengo la sensación de que sí, me encantará más feedback, espero que nos escriban y tengamos un poco más feedback de estas chicas jóvenes, pero intentamos recoger de esa generación que viene pegando fuerte, además gente muy, muy preparada. Lola, lo que está claro es que Mujeres Imparables, pues sin duda sigue trabajando, ¿no? Con la misma fuerza, con la misma ilusión, más si cabe. Y en este nuevo año, en esta nueva etapa, pues tenéis muchas novedades, ¿no? Que hemos visto en pantalla hace unos minutos ese cartel, podríamos decirlo, esa imagen de la nueva Junta Directiva en este caso, ¿no? Efectivamente, no nos conformamos, somos muy inconformistas, esto me gusta mucho decirlo, ¿no? Nos gusta siempre ir más allá y conseguir hitos importantes, pero a la vez que conseguimos esos hitos, puede rodearnos cada vez de más talento, de personas que siempre han estado con la asociación y han estado impulsando esa visibilidad de la asociación y colaborando en distintas áreas. Y ahora se acaban de incorporar tres personas más. El segundo hombre imparable dentro de la Junta, que es Miguel Ángel Rodríguez, director general de Titania, Salles y Proyectos Industriales, la vocalía de Innovación Empresarial. Nuestra, bueno, una de, para nosotros, también galardonada, porque todas las candidatas a Premio Mujer Imparable, de alguna manera u otra, han sido galardonadas. Pues vamos a contar con una de ellas, la Junta Directiva, Pilar Ruiz, Rodríguez Rubio, estará en la vocalía de Gastronomía. Y también nos acompaña Sima Ramírez, especialista en marketing, en la vocalía de Imaging y Diseño Web. Ha estado colaborando desde siempre con Mujeres Imparables y se merecía este reconocimiento para estar con nosotros. Ya somos siete personas en la Junta Directiva, como decía, donde ellos son hombres imparables y seguimos demostrando que somos una entidad inclusiva en todos los ámbitos, incluso en la Junta Directiva, por supuesto. Dos de estas nuevas incorporaciones son roteñas de la localidad de Rota, ¿no, Concha? Sí, 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 pero fíjate, a ver, parece que digas, no, las hemos cogido a las dos a la vez. Claro, entran juntas en la misma hornada calentita, pero fíjate, Gemma, llevaba colaborando con nosotras, como ha dicho Lola, desde el principio muchísimos años. Y Pilar, que por supuesto ha sido dentro de ese cartel ganador de Mujer Imparable, Klaus, una persona que por distintos canales, todas las personas de la Junta conocíamos ya, y que yo creo que así ese estrechamiento último de haber sido parte del Premio Mujer Imparable ha sido lo que ahora para enero, que teníamos claro que íbamos a sumar más fuerza, para ser más, para llegar a más, un poco lo que hablábamos antes, para que podamos llegar a más gente, a más empresas y hacer más cosas, que creo que si de verdad aportamos, pues hay que ampliar esto. Pues es verdad que dijimos, mira, Pilar, fantástica, Gemma, por supuesto, tiene que ser ya una cara visible, eso de que esté en la sombra, y son dos mujeres tremendas, y es que Rota tiene una actividad empresarial impresionante. Yo que sabes que vengo del mundo de la cultura, bueno, desde lo cultural, en todas sus facetas, es tremenda, así que creo que es una muestra, ese impulso que tiene Rota también, que se ve ahora mismo en la Junta. Y ampliando un poco ese ámbito visibilidad provincial, porque no solo está Rota, sino que está Miguel Ángel en Cádiz, en Concha, en el puerto de Santa María, nosotros partimos de Jerez de la Frontera, pero evidentemente nuestro ámbito es provincial, y lo reivindicamos bien en esta nueva etapa de la Junta Directiva. Sí, sí, siempre, siempre yo he sido la Pepito Grillo, siempre diciendo, hay que hacer provincia, hay que hacer provincia. Claro, claro que sí. Es verdad que sí, se nota ahora, sí, sí, por supuesto. Bueno, ya en este mes de enero hay programado una cita, primer encuentro mensual de la nueva temporada de Mujeres Imparables TOLS, estas charlas inspiradoras que, bueno, como sabéis, tanto nos gusta hablar en este programa, y que tengo la suerte en este caso y la oportunidad de poder presentar este evento. El próximo 27 de enero, ¿no, Lola? Sí, gracias por aceptar esta invitación, Marta, porque sí decimos que hay muchos comunicadores, periodistas, que forman parte de nuestra asociación, son miembros del grupo Mujeres Imparables en LinkedIn, y le hemos pedido a Marta que en esta ocasión presente, bueno, la primera protagonista de nuestros, esos encuentros inspiradores, con mujeres increíbles referentes a nivel nacional e internacional, y la próxima protagonista es Sofía Guerrero Gámez. El mayor titular que podemos dar de Sofía, primero, que es Gerestana, y segundo, que es la mejor mujer ingeniera civil, reconocida con el premio de las mujeres, como decía, en la construcción y la ingeniería, fue un reconocimiento importante en 2016, y además es en Europa, el reconocimiento es europeo. Y, desde luego, su visión y la conferencia que va a inspirarnos será online, por supuesto, el título ya demuestra todo, atrévete. Y a partir de ahí, pues, será la fecha, por supuesto, que tenemos que decirlo, será el jueves 27 de enero, a las 5 de la tarde, que, como decimos, evento online, y, como siempre, las personas, hombres y mujeres que quieran acompañarnos, muy facilito, enviar un correo a info.mujeresimparables.org y encantados de enviarles el enlace para conectar. Tenemos el cartel, ahora lo vamos a poner, Lola, ese cartel de esta nueva temporada, de este primer encuentro, Mujeres Imparables, todos los 27 de enero. ¿Cómo llegasteis a contactar con ella, con Sofía, con Chia, Lola? ¿Cómo la conocisteis? Pues, mira, esta es una de esas maravillosas gestiones de nuestra Super Lola, que Lola tiene su propio hashtag, que es Super Lola también. Entonces, es verdad que fue una aproximación que hizo Lola, habló con ella, le entusiasmó, es una mujer increíble. Luego, la fortuna esa de corroborar que efectivamente era de aquí, de la provincia de Cádiz, de Jerez, concretamente, como ha dicho Lola, y luego, bueno, entusiasmada con el proyecto, cuando le preguntamos, oye, tienes que darnos título, le contamos el formato, cómo era, y dijo, pero bueno, atrévete. O sea, lo tuvo claro, ella, o sea, quiero decir, no lo hemos puesto nosotras, ha sido ella la que dijo el título, atrévete. Y es una persona que a mí, cuanto más he profundizado un poco en ella, ahora que Lola nos cuente, porque es la que ha hablado más personalmente con ella por teléfono, es que es una mujer maravillosa, es que una experta, no solamente en el mundo de la ingeniería civil, trabaja ligada al Banco Mundial en la sección, digamos, de transporte, una experta en crear transporte en entornos desfavorecidos, pero es que además tiene un montón de experiencia en todo lo que es integración, tema social, entonces yo estoy deseando escucharla, porque creo que va a ser una cosa muy inspiradora de una mujer que nace en un sitio sencillo, como es la provincia de Cádiz, y que de repente está ahí en Viena, a un nivel altísimo, y en proyectos que aunan lo solidario con la alta ingeniería, y que además sé que va a ser maravilloso, porque con una profesional como tú, dirigiendo la jornada va a ser una cosa preciosa, y estoy muy emocionada, Lola que nos cuente más de cómo la siente ella, Lola, adelante. Yo escuchándote estoy emocionada porque es una persona que considero tan importante y sobre todo tan sencilla, porque me reconocía, bueno, cuando voy a Jerez me gusta ir a los institutos, he ido a varios institutos en Jerez para contar precisamente esa trayectoria, cómo he llegado hasta ahí, y eso me gusta, me gusta hacer esa divulgación en los jóvenes, qué importante es esto, que tengan esos referentes, y que esos referentes son gaditanos, que miren a esos referentes gaditanos, y en este año Mujeres Imparables Talks va a buscar esos referentes gaditanos, y ella es un magnífico ejemplo, evidentemente tiene una trayectoria profesional impresionante, y si nos atrajo de ella, por supuesto que me atrajo de ella, ¿cómo contacté con ella? Facilísimo, por LinkedIn, lo diremos muchísimas veces, esa fantástica red profesional que nos permite tener al alcance a cualquier profesional del mundo, y una vez que contacté con ella y le expliqué el formato estaba encantadísima, y bueno, la trayectoria de Sofía, Sofía se ha unido al Banco Mundial tras 18 años de carrera profesional en Ferrovial, es una de las principales compañías operadoras de infraestructura y servicios municipales, que están comprometidas con el desarrollo de soluciones sostenibles, su carrera es impresionante, y hablas con ella, y lo que más me llama la atención coincidimos las dos, y tú has estudiado en los marianistas y yo también, y hablábamos de anécdotas que, claro, llevan muchísimos años fuera de aquí, pero cada vez que viene me decía, yo encantada de colaborar y visibilizar lo que hago, y si puedo inspirar de alguna manera, pues de eso se trata, este formato Mujeres Imparables Talks, y esta gaditana está deseando que nos encontremos con ella este 27 de enero, y desde aquí animamos a todos y a todas a que la conozcan más de cerca. Pues esa cita la tienen ahí en pantalla, ese cartel, Mujeres Imparables Talks, 27 de enero a las 5 de la tarde, y todo aquel que desee, como decías antes Lola, puede acceder y disfrutar y participar de esta charla inspiradora, ¿no? Exactamente, así es, y por supuesto, ya lo sabéis, aquí lo anunciamos, Marta Tocón será la presentadora de esta nueva cita. De manera pública, muy bien, muchas gracias. Por supuesto, y mismo que sí, además estamos encantados, y lo hablamos en junta, ¿verdad, Concha? Y dijimos que tenía que ser ella, yo sí. Además con una jerezana, por supuesto, no me podía negar, no podía negarme. Bueno, vamos a hablar de otra acción fundamental también en Mujeres Imparables, Lola y Concha, en este 2022 que se mantiene, y son las jornadas de visibilidad que se hacen mensualmente, si no me equivoco, para miembros de la asociación, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos principales de esta jornada, Lola o Concha? Concha, adelante. Sí, bueno, pues, a ver, esto era una de las prioridades de la asociación desde los comienzos, y arrancaron en 2018. para ir visibilizando una vez al mes una de las empresas que estén dentro de la red, porque es verdad que nuestra difusión en redes sociales y a través de internet tiene mucho impacto, y tenemos un alcance que precisamente era lo positivo que podíamos aportar a estas empresas que están dentro de la red, difundir sus servicios o producto y hacernos eco de quienes somos y el tejido empresarial que hay dentro de la red. Siempre se han hecho en formato presencial, durante los tiempos más complejos de la pandemia se han estado haciendo en formato Instagram, habíamos regresado ahora en el otoño al formato presencial, pero bueno, ahora lógicamente por la situación y las medidas, pues, volvemos a Instagram sin ningún problema. Claro, claro que sí. Siempre hemos sido muy digitales, entonces nos vamos a ir amoldando a lo que necesitemos. ¿A quién hemos elegido para enero? Pues tenemos a Megasilvita directamente. Hablábamos precisamente antes de ese formato de Instagram que permite atraer a empresarias o a iniciativas empresariales jóvenes, a personas más jovencitas que a través de eso puedan ver un impulso personal, entonces, bueno, Megasilvita es un referente en España en el mundo de la repostería, ella tiene su perfil en su web y en Instagram también, y bueno, desde Rota con Dulzor, que precisamente hablábamos antes de Rota, pues ella es un referente en el mundo de los blogs gastronómicos y de la repostería con su tienda online también y demás. Una persona muy humilde, se define además con muchísima sencillez, y como madre, como disfrutona de nuestra provincia, nunca se ha planteado dar un salto a marcharse fuera, y hace gala de haber luchado por sacar su proyecto muy soñador, como dice ella, pero desde aquí, sin moverse de la provincia, y entonces ella va a ser nuestra jornada de visibilidad, vamos a hacernos eco de lo que hace, de lo que nos cuenta, desde aquí, sin moverse de nuestro entorno. Para participar de este evento, jornada de visibilidad, Lola, ¿hay que ser miembro de la Asociación Mujeres Imparables? Como siempre decimos, estamos completamente abiertos a todo el mundo que quiere incorporarse a esta jornada de visibilidad. Van a ser definitivamente, porque ya lo han cerrado, y Luis de Nuestra Junta lo ha cerrado con Megacilvita, será el martes 25 a las 10 de la mañana, será un directo en Instagram, bueno, igual que recomendamos tener un perfil en LinkedIn, pues unidos en Instagram a Mujeres Imparables, y por supuestísimo que sí, esa es la cita del martes 25, como bien digo, de enero a las 10 de la mañana, que estará conducido por nuestra Super Concha y Super Noelia, que luego me dicen Super Lola, pero el trabajo de toda la Junta Directiva es extraordinario, y les invito a seguir ese directo que conducirán ellas, ¿por qué? Porque, como bien dice, se conduce de una manera muy humana, con personas que hacen cosas extraordinarias, pero que lo comunican de una manera tan emocional y tan humilde, que la verdad es que seguimos inspirando, y en este caso en Instagram, nuestra finalidad y objetivo último siempre es visibilizar e inspirar, y eso lo conseguimos en distintos formatos, y nos sentimos muy orgullosas de ello. Bueno, últimos mensajes antes de finalizar esta entrevista, no sé si queréis comentar, para añadir algo más, ¿le concha? Pues, en la misma línea de lo que decía Lola, creo que es bonito esa pertenencia, un poco ahora mismo en Instagram, porque en las jornadas de visibilidad, la gente no te está vendiendo su producto o servicio, en verdad lo que te está contando es su trayectoria, cómo nació su idea empresarial, qué le ha ocurrido mientras ha habido gente que ha podido ser funcionaria, o estar a punto de sacarse una oposición, o incluso abandonó todo su primer etapa laboral por estrés, y te cuentan todo eso, y ahora sí te dicen, mira, pues ahora lo que hago, lo que me veis, nació así, y pasé este trance, y llegué a esto, entonces es verdad que es muy inspirador, porque no hay nadie vendiéndote lo que hace, sino personas contándote su vida, y cómo lo han vivido, y cómo han vivido esta aventura de emprender, y es muy inspirador, muchas veces, es el puntito ese de fuerza que te falta para continuar el mes, y decir, jo, qué chute de energía, me voy a encantar, y además voy a cambiar tal cosa de mi empresa, porque este me ha dado tal idea, entonces es verdad que es muy útil, yo animo a la gente a que se sume a ese directo, y conozcan a Silvita este mes. Claro, pues así lo haremos, Lola, no sé si quieres comentar algo más. Pues nada más, que seguiremos trabajando intensamente, ya estamos trabajando para hacer una programación para marzo, evidentemente el Día Internacional de la Mujer nos toca muy de lleno, y esperamos de nuevo sorprender, y evidentemente vamos a seguir impulsando, bueno, la visibilidad, el reconocimiento, lo volvemos a decir, este año le toca al hombre imparable, en diciembre, que estaremos muy atentos desde la Junta Directiva, a esos hombres que pertenecen a este grupo Mujeres Imparables en LinkedIn, para identificarlos, para ver el trabajo que llevan a cabo, y poder finalmente llevar a cabo este premio que estamos deseando celebrarlo. Pues un millón de gracias, no nos queda mucho más tiempo, por acompañarnos Lola a ti, aunque sea a través de la pantalla, muchas gracias como siempre, y Concha, por supuesto, también aquí tenéis vuestra casa, como sabéis, muchas gracias a las dos. Gracias a ti, a vosotros, a todo el equipo, muchas gracias, que tengáis buen día, que tengáis buen día a las dos. Bueno, vamos a continuar con más temas de interés en esta mañana de viernes, será tras una pausa publicitaria. Hasta ahora, no se vayan. Continuamos aquí en directo en El Mirador, en esta mañana de viernes, tenemos más temas de actualidad que contarle. Vamos ahora a hablar con otra organización, que en este caso trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad física, y orgánica de toda la provincia de Cádiz. Hablamos de Fegad y Cozenfe, es miembro impulsor de Andalucía Inclusiva Cozenfe y de Cozenfe Nacional, y lleva trabajando desde el año 1986, pues defendiendo los derechos de este colectivo. Actualmente representa 33 entidades miembros, si no me equivoco, que pertenecen a su movimiento asociativo. Tenemos con nosotros a Pilar Borrá, secretaria general de Fegad y Cozenfe, la tenemos por videollamada. Bienvenida, Pilar, como siempre. Buenos días. Hola, buenos días, Marta. Qué bueno, chao, otra vez empezando el año aquí con vosotros, compartiendo todo lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por atendernos tan amablemente, Pilar, y a todo el equipo. Continúa la actividad en Fegad y Cozenfe, Pilar, en este 2022, manteniendo programas y servicios, y también poniendo en marcha nuevos proyectos, para seguir mejorando esa calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, y seguir dando respuesta a este colectivo. Siempre, siempre, Marta. Estamos trabajando mucho. Ahora mismo, concretamente, estamos cerrando los programas que terminarán en 2021, y empezando ya a diseñar los programas de 2022. Concretamente, programas que van a empezar en breve, que todavía no han terminado de arrancar, pero les queda muy poco. Sí. Es la continuidad de la Oficina de Vida Independiente, que en otras ocasiones la hemos presentado aquí con vosotros. Es un programa pionero, que viene a través de nuestra entidad regional Andalucía Inclusiva, que nos permitía la contratación de una trabajadora social y de asistentes personales que atienden a personas con discapacidad en servicios de asistencia personal. Que era un programa muy esperado, porque digamos que la asistencia personal era la gran olvidada, dentro de los recursos que ofrece la tan conocida y llamada coloquialmente ley de dependencia, y es un recurso que permite a la persona una herramienta más, que permite a las personas con discapacidad que están en situación de dependencia tener más proximidad en los recursos de la comunidad. Es decir, son personas que, con determinadas ayudas puntuales, como es la asistencia, pueden hacer una vida mucho más normalizada, sin necesidad de estar en una institución residencial, como la que también nosotros tenemos. Entonces, ese programa terminó. Unos resultados súper buenos. El otro día estuve mirando los cuestionarios de satisfacción de las personas y la verdad que la gente estaba encantada. La única queja era como que más continuidad, por favor, más continuidad, ¿no? Que el servicio veían los resultados. Y bueno, es un programa que está a puntito de empezar. Estamos esperando un poco que nos den ya el, digamos, el ok y la luz verde para abrirlo nuevamente. Y bueno, deseando, deseando que no solo nosotros, sino las personas usuarias que están esperando a que sigamos trabajando con ella. Es alguno de los programas. Después está el Andalucía Oriente, está terminando y esperemos que tenga continuidad en marzo. O sea, que tú nos conoces, Marta, perfectamente. Aquí siempre estamos al pie del cañón. Por supuesto, claro que sí. Pues si te parece, tenemos un vídeo preparado de Oficina de Vida Independiente de este proyecto. Vamos a recordar, ¿no?, a través de este vídeo, pues en qué consisten estas oficinas OBI y cómo podemos acceder a ellas. Vamos a ver este vídeo y seguimos hablando contigo, Pilar. La asistencia personal es un soporte para que las personas con discapacidad sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en las mismas condiciones de libertad y de control sobre su vida que cualquier otra persona, facilitando que puedan disfrutar del máximo nivel de autonomía en el desarrollo de su proyecto de vida. La figura del asistente o la asistente personal es aquella persona que realizará o ayudará a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su situación, bien sea por una discapacidad o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma. La asistencia personal tiene sentido a partir de un modelo de vida independiente donde se reconoce la promoción de la autonomía personal, la responsabilidad sobre la propia vida y acciones, la posibilidad de asumir riesgos y el derecho a no vivir institucionalizado de las personas con discapacidad. En la actualidad, dichos servicios no están reconocidos en el catálogo de prestaciones para la dependencia de la Junta de Andalucía. Las oficinas de vida independiente de Andalucía Inclusiva COCENFE se encuentran en todas las provincias andaluzas y ponen a disposición de las personas con discapacidad de nuestra comunidad una serie de servicios de promoción de la autonomía personal donde tú tienes el poder de decidir qué tipo de asistencia y en qué ámbito supondrá un mayor soporte para tu vida diaria donde tú y tu entorno familiar recibiréis apoyo, asesoramiento y formación. ponte en contacto con nosotros cuanto antes que asesoramos en lo que necesites. Bueno, decíamos, Pilar, estas oficinas de vida independiente que están operativas y funcionando en todas las provincias andaluzas serán una realidad, seguirán siendo una realidad afortunadamente en este nuevo año 2022, ¿no? Sí, y además yo siempre aprovecho y tú ya me conoces estos espacios para comentar a las personas que nos escuchan que estas oficinas son una realidad gracias al dinero de los contribuyentes, es decir, esto viene a través de subvenciones de la convocatoria de IDRPF, es decir, cada vez que todas las personas hacen su declaración de la renta, si marcamos la casilla de otros fines sociales, va destinado o bien a la iglesia o bien a estos otros fines sociales. Este dinero luego se traduce a través de convocatorios que saca la Consejería de Igualdad para programas de este tipo. Entonces, es lo que permite realmente que muchas personas con discapacidad puedan tener, como decía en el vídeo que acabamos de ver, un proyecto de vida independiente. Es un proyecto de un calado súper importante, sobre todo por lo que supone para las personas con discapacidad, ¿no? Y lo comentaba antes, los cuestionarios de satisfacción una vez que ha terminado el programa de las personas, ¿no? La gente está encantada porque te ofrecen unas oportunidades distintas y no necesariamente tienen que pasar por estar en un centro residencial. Es decir, si tengo los apoyos determinados, puedo seguir teniendo una vida independiente, puedo seguir eligiendo qué tipo de vida quiero llevar, cómo la quiero llevar y de qué manera. Entonces, este proyecto hay que seguir dándole mucha potencia y nosotros estamos dándole mucha energía. De hecho, queremos seguir formando a futuros asistentes personales, queremos tener más personas que lleguen a las que puedan optar este servicio. Entonces, bueno, en Cádiz tenemos el privilegio de que seamos nosotros quienes la desarrollemos, pero se desarrolle en todas las provincias de Andalucía. Seguís trabajando, FECAD y Cosenfe sigue trabajando con la misma ilusión o más si cabe en este año, además con ese reconocimiento, ¿no? En este caso la bandera de Andalucía que obtuvisteis y recibisteis el año pasado, bandera de Andalucía 2021, a los valores humanos, ¿no? Sí, eso es la verdad que lo recibimos con mucha emoción, mucho cariño, porque además era algo como muy importante, ¿no? Es verdad que cuando nosotros trabajamos tú no buscas que te dé la palmadita en la espalda porque hay un compromiso y una vocación muy grande a la hora del trabajo que desarrollamos, pero bueno, bien es cierto que cuando se visibiliza todo lo que tú haces, luego ese trabajo que tú haces llega a más personas, entonces yo creo que lo tenemos que entender así, no tenemos que venirnos arriba y decir guau, ¿no? Es un reconocimiento muy importante que yo entiendo que lo único que nos tiene que servir es para que lo que hacemos puedan llegar a más personas y puedan disfrutar de más recursos y puedan tener mejor calidad de vida y bueno, es verdad que de alguna manera de cara a las administraciones, porque yo recuerdo que nos llamaron algunas administraciones, oye, enhorabuena, qué bien, bueno, pues gracias, estamos aquí, seguimos trabajando y necesitamos contar con la administración también para seguir desarrollando muchos proyectos, entonces bueno, está puesto como en un sitio de honor en la oficina esta década y nuestra, la bandera y la verdad que tenemos que seguir trabajando para seguir por esos valores, ¿no? Esos aquellos por los que nos han reconocido, no pueden venirnos arriba. Claro. Pilar, ¿de qué manera ha afectado la pandemia, la emergencia sanitaria a la organización del trabajo de vuestra, de huevo, de Fegadi y Cocenfe y qué ha puesto de manifiesto esta situación sanitaria? Pues bueno, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Pero en el momento presente, por ejemplo, ahora que estamos también en plena sexta ola, le estamos pasando mal porque esto, el virus está llegando a todo el mundo, todos los que están escuchando seguro que tiene una persona, un familia o alguien ya muy cercano, muy cercano o si no la propia persona que está atravesando, entonces, ¿qué ocurre? Especialmente nuestros centros residenciales son súper vulnerables, entonces son personas que es gravemente afectada que precisan de los cuidados de las personas cuidadoras que están empezando, pues bueno, si una persona puede escoger el virus nos preocupa no tener suficiente personal para cuidar y atender a las personas con discapacidad y luego aparte que nuestras personas con discapacidad mantenerlas lo más a salvo posible de los contagios porque son muy vulnerables, entonces, vivimos con un montón de miedo, con mucha preocupación, ocupándonos, como Francis, nuestro presidente siempre lo dice, yo de esto no me preocupo, me ocupo, porque la ocupación, digamos, te da como un papel más activo, no te quedas un poco a la espera de ver qué nos pasa, entonces, sí es verdad que tenemos una posición más activa con los medios de protección, organizando los centros, restringiendo visitas y demás, pero lo cierto y verdad es que se pasa muy mal, se pasa mal con mucho miedo, mucho miedo de las personas residentes porque se sienten inseguras, porque bueno, pues ellas están en su casa, su centro de residencia es su casa y las personas cuidadoras pues entran y salen, entonces, como, Dios mío, vamos a ver qué va a pasar con todo lo que estamos viviendo, nos preocupa mucho, luego, hemos tenido que implementar muchísimo, esto es como, todas las personas que están escuchando de centros como los nuestros, seguramente lo compartirán, esto es un continuo aprender cada día, es decir, porque además se van haciendo modificaciones, van buscando nuevas estrategias, aquí es un continuo reinventarse, a ver cómo lo vamos a ir haciendo para que todo esté lo mejor posible y entonces es verdad que todo esto implica un esfuerzo súper grande y yo de verdad quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras de los centros residenciales, han currado muchísimo, se han implicado muchísimo y se han preocupado mucho por las personas a las que estaban atendiendo, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que hay que reconocérselo. A finales del pasado año, Pilar, llevaseis a cabo una campaña importante, para defender la sostenibilidad de los centros de atención a personas con discapacidad, campaña, pues que dio buenos resultados, porque se llegó a un acuerdo con la Administración Autonómica, con la Junta de Andalucía, ¿qué se contempla en este acuerdo, Marco, Pilar? Pues mira, la verdad que esa era una reivindicación ya de hace tiempo, la subida del precio plaza, porque también hubo una subida de convenios, es decir, la sostenibilidad de los centros pasa, porque tú por número de residentes, de personas residentes, tienes que tener un número de personal contratado, y en una serie de condiciones, y las plazas concertadas que hasta el momento, pues no cubrían económicamente la sostenibilidad de los centros, entonces ha habido un compromiso que ya se ha firmado, se está materializando por parte de la Junta de Andalucía de ese aumento y de esa subida. Es algo, bueno, que es verdad, que hay que seguir, porque hay que seguir peleando para seguir teniendo mejores condiciones, y no porque nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, es decir, aquí los beneficios no se los embolsa nadie para comprarse ningún yate, es decir, todo esto es para la sostenibilidad del centro y redunden las personas con discapacidad, entonces, bueno, la pelea siempre va a estar ahí, hay muy buena sintonía, hay muy buena, un buen trabajo colaborativo con la administración, y evidentemente nosotros tenemos que estar ahí sentándonos, peleándonos, peleándonos en el buen sentido, no reivindicando, porque no es una actitud guerrera, ni mucho menos, pero evidentemente, hombre, ha mejorado un poco la situación, pero eso sigue siendo un tema que, como diría Francis, que lo han comentado, que nos tiene que seguir ocupando siempre. También importante el acto institucional y la sexta edición de los premios, ¿no? Fegadí, también a finales del año, acto importante y especial, podríamos decir también, Pilar, porque este año, bueno, en 2021, se hizo de manera presencial, se volvió a hacer de manera presencial, ¿no? Sí, la verdad que fue especialmente emotivo y porque tocarnos, porque había muchas de las entidades sociales con las que durante todo el 20 y el 21 lo que habíamos tenido era toda videoconferencia con ella, todos los actos estatutarios y demás, las reuniones, entonces, tener un espacio donde, evidentemente, todo el mundo tiene que presuponer que hubo evidentemente medidas de seguridad, de protección y demás, pero tener un espacio donde te puedas sentar, tocarte, que están ahí las entidades que seguimos viendo lo que nos seguimos queriendo, que compartimos los mismos fines y tener ese espacio de encuentro, a mí me resultó bastante emotivo, sobre todo yo formo parte del grupo organizador y siempre nos emocionamos mucho cuando vemos que sale, ¿no? Y sobre todo las capacidades convocatorias que tenemos, ¿no? Porque vinieron muchísimas personas muchas representaciones políticas y públicas y, digamos, de alguna manera vienen a sentirse con nosotros porque nos conocen, porque saben el trabajo que hacemos, porque nos reconocen, porque entienden que necesitamos también ese apoyo y nosotros también queremos darles ese espacio para que, bueno, pues que conozcan qué supone, qué hace Fegadi, lo que mueve, qué entidades representa y qué aspecto de población podemos llegar a cubrir. Entonces, fue un acto especialmente bonito porque el anterior no lo pudimos hacer, lo hicimos online, que, bueno, bien, pero se pierde mucho como todo el mundo entiende, pero en esta ocasión fue yo, al menos yo lo viví con especial sensibilidad, ¿sabes? por lo que nos suponía ese reencuentro, ¿no? de intentar siempre buscar la normalización de lo que estamos haciendo, ¿no? tenemos, o al menos yo intento pensar en eso, en que mi vida dentro de las circunstancias que tenemos intentar vivirla de la manera más normalizada posible todo lo que estamos teniendo encima. ¿Con cuántos centros cuentan, ¿no? En estos momentos actualmente Fegadi y Cosenfe en la provincia, Pilar. Sí, pues mira, nosotros tenemos cinco centros de trabajo. Tenemos dos residencias de personas gravemente afectadas, una la tenemos en la sierra, la localidad de Espera, que, por cierto, se inaugura este 26 de abril, la inauguramos ya oficialmente, porque hemos tenido que ir retrasando la inauguración, está en funcionamiento ya de hace dos años, pero no hemos podido inaugurarla, dos años ya para casi tres. Luego tenemos nuestra residencia en el campo de Gibraltar, en el centro polivalente, y luego también tenemos dos centros de día, una que está en centro polivalente también, donde es el mismo edificio donde está la residencia y un centro de día, y luego tenemos otro centro de día aquí en Puerto Real con terapia ocupacional. Y luego están las oficinas técnicas, que tenemos una oficina técnica también en la línea, y tenemos otra oficina técnica en Cádiz, que es donde yo me sitúo normalmente. Entonces, hay cinco centros de trabajo en la actualidad y creciendo, Marta, creciendo. Pilar, nos quedan pocos minutos, cuéntanos qué proyectos, qué perspectivas tiene en mente Fegad y Cocenfe para este año, para este nuevo año 2022. Pues mira, como seguir dándole el mismo bombo a la oficina de vida independiente por la importancia que tiene este programa, seguir contando con el programa Andalucía Oriente, que en este año hemos solicitado, no sé si va a hacer una ampliación de la unidad, a contar con más compañeros y más compañeras. Fegad y se está metiendo también por eso de que me he dicho antes de crecer, tenemos que seguir creciendo, nos queremos acreditar como agencia de colocación también, porque entendemos que evidentemente tenemos mucha experiencia y mucha trayectoria en gestión, en empleo y tenemos que entrar también por ahí. Evidentemente, vamos a seguir con los proyectos de IRPF, de los proyectos de inversión, de programas para darle continuidad para más recursos a tu alcance, es un programa que también viene financiado por otras convocatorias que se está desarrollando en la sierra. Es decir, los programas siempre, ya hay programas que son, digamos, continuistas, que son los programas de atención social, de fisioterapia, rehabilitación y los programas de orientación, intermediación y, por supuesto, seguir trabajando por la estabilidad de los centros, eso es súper fundamental. Y una de las cosas que Fegad y también está trabajando mucho ya que este año le está metiendo bastante caña es el tema de la reserva de contratos, la reserva de contratos a centros especiales de empleo y de iniciativa social como los que Fegad tiene que tener en los servicios laborales. Entonces, hay muchísimo trabajo, muchísimo curro, contamos con una actitud muy buena, contamos con un equipo de trabajo fantástico, pero sobre todo lo fuerte del equipo es que el equipo se lo cree y es que para hacer todo esto no lo tenemos que creer y al menos yo tengo, por lo menos, mi trabajo tengo que tener muy claro a quien me ha dirigido todo lo que yo hago y como es a las personas con discapacidad por la motivación no me falta. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos informarnos, formar parte y participar en programas y servicios que lleváis a cabo que desarrolláis desde Fegad y Cosenfa aquí en la provincia? Pues, mira, pueden llamar a la oficina de Cádiz en el 956-22-2515 y preguntar, bueno, tanto de empleo, atención social, rehabilitación, cualquier consulta. Es decir, es un poco el teléfono de entrada ya la persona filtra, ¿no? Incluso esta formación que se me ha olvidado comentarlo antes, vamos a empezar una formación en el campo de Gibraltar de atención sociosanitaria de personas dependientes de instituciones con un contrato de trabajo de formación y aprendizaje para 15 personas con discapacidad. Está llamando mucha gente, aunque las formaciones en la línea se llaman aquí a la oficina de Cádiz, como digo, al 956-22-2515, informamos y derivamos. O sea, que no tengan duda, que nos hagan las consultas, que se acerquen y ya vemos cómo atendemos a la persona. Pues muchísimas gracias, como siempre, por atendernos estos minutos aquí en El Mirador y felicidades a todo el equipo de Fegad y Ccenfe por la labor que hacéis aquí en Cádiz. Muchas gracias. Gracias, Marta, a vosotros. Muchas gracias, un saludo fuerte. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a sumar ahora unos minutitos que nos quedan en este segundo bloque al Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida porque se celebra este fin de semana diversas actividades. Vamos a contar cada una de las actividades que podemos disfrutar toda la familia de la mano de José Carmona, de técnico de participación social de este Parque de Los Toruños. Buenos días, José, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo andáis? Muchas gracias por atendernos. A vosotros, vosotros. Bueno, hablamos de que el Parque de Los Toruños, como todos lo conocemos, acoge nuevas iniciativas y también otras que se mantienen, como los mercadillos, primeros mercadillos del año este fin de semana para toda la familia y también hay actividades para los más pequeños de la casa, ¿no? Pues bueno, sí, el parque, la verdad, que todos los fines de semana, sea la época que sea, siempre está como un hervidero y tenemos líneas de actividad que este fin de semana pues se mantienen, lógicamente, como el tema del mercado artesanal y agroalimentario que tiene una nueva edición, siempre son los terceros domingos de mes y ya toca este fin de semana y como en ocasiones anteriores desde hace ya ocho años pues allí se van a juntar cuarenta productores aproximadamente que son productores locales y que hacen una venta directa de sus productos a los consumidores de la zona, ¿no? Son productores de artesanía, también de productos agroalimentarios, de huerta y tal, algunos en ecológico, otros no y bueno, y ahí tienen un encuentro con un mercado de proximidad que le llamamos, ¿no? Con un intermediario, diríamos, pues para poner a disposición de la gente sus productos, ¿no? Y allí estarán pues el domingo, vamos, el domingo hay más cosas, el domingo, si quieres te cuento, pues igualmente hay otro mercadillo que se hace ya en el interior del edificio porque el otro es en la fachada de la Casa Los Toruños y este a partir de las once y media pues hay un mercadillo que también se hace los terceros domingos y es un mercadillo de intercambio de libros, entonces pues allí puede ir todo el que quiera aficionado a la lectura o que quiera aficionarse con cualquier libro que tenga en su casa antiguo y lo puede intercambiar por otro que le interese de los más de mil y pico libros que hay a disposición de las personas que quieran acudir, ¿sabes? Son libros usados que a su vez hay otros vecinos o vecinas que lo han intercambiado, que lo han dejado allí para que poder seguir el ciclo diríamos de que los libros sigan teniendo vida aunque tengan años y es un proceso muy interesante que todos los terceros domingos también va un montón de gente a seguir actualizando su biblioteca de forma gratuita José, también acogéis ecomercados si no me equivoco este mes de enero no se ha podido realizar pero hay una cita prevista para el mes de febrero ¿no? Claro, sí los primeros domingos de mes el del mercado artesano es el tercero pues los primeros domingos tenemos un mercado solo de productores ecológicos en este caso sí son solo productores ecológicos agroalimentarios que hacemos de la mano de la red agroecológica de Cádiz que es una red en la que están los principales productores familiares y de pequeña escala o mediana escala de productos ecológicos que se juntan allí 20 productores aproximadamente y hacen la venta también con el mismo formato son productores directos diríamos ellos no compran para vender sino que producen en su finca o en sus pequeñas granjas producen o en su pequeña fabriquita de queso y tal pues producen unos productos y los ofrecen de forma directa también pues a los consumidores de toda la bahía que se acercan a comprarlo a precios muy ajustados porque precisamente al quitar los intermediarios pues nos evitamos que además de los que sudan digamos en la producción de las cosas pues haya otras personas que hombre que se queden con una parte digamos del precio entonces eso pues le beneficia nos beneficia a los consumidores y allí estarán además con la virtud de que son una asociación que no es cada uno allí por su cuenta sino que es la red agroecológica que es la que está impulsando también todo el tema de la producción ecológica en la provincia y allí pues pues desde el parque pues apostamos por esta por esta forma de comercio y además por este tipo de productores ¿no? de productores pequeños locales y tal algo que en estos días está como muy discutido también como saben los medios de comunicación sobre cómo producir nuestros alimentos y tienen que ser grandes industrias o tienen que ser pequeñas producciones en este caso son los pequeños productores los que están allí claro José actividades para los más pequeños decíamos mañana también se ha organizado y se celebra un taller infantil de siembra y manualidades mañana sábado día 15 ¿no? brevemente que tenemos pocos minutos ah pues mira en una lógica en una práctica que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora de los productores ecológicos nosotros desarrollamos huertos con huertos comunitarios en el parque hay dos hay dos uno justo en la casa de los Toruños y otro en el otro externo del parque junto a la barriada de Río San Pedro en la que está junto a la barriada de Río San Pedro que es la huerta dura que se llama un grupo de voluntarios voluntarias que desarrollan la actividad pues lleva desarrolla una función vital que es la la divulgación de la práctica agroecológica ¿no? y entonces durante el próximo sábado o sea mañana pues estarán desde las 12 hasta las 2 para todos los niños y familiares y familias que quieran ir pues van a tener la oportunidad de ver cómo se cultiva van a tener allí todo el material a su disposición y van a hacer pequeños trabajos de artesanía para decorar el huerto eso será eso es junto a la playa de la ministra y en el barrio de Río San Pedro que está el huerto de la huerta dura dentro del parque de los tronos y ahí estarán todos aparte de esto hay más cosas si me diera tiempo te contaba pero en el propio parque si se va al mercado del domingo pues también se puede disfrutar que todavía está abierta hasta el propio domingo está abierta una exposición sobre avifauna sobre avifauna que está desarrollada por una aficionada a la fotografía de la zona que es uno de los históricos de los clubes de fotografía de por ahí por la zona Manuel Mateo y allí todo un repertorio de todas las aves prácticamente que está en el parque fotografiado por este señor y allí se podría se puede ver y se puede acercar uno al tema de las fotografías y además está abierto y con esto a cabo está abierto el concurso de fotografía del día de los humedales del parque que hasta el día 24 por tanto este fin de semana es un buen momento puede cualquier aficionado en base en función de las bases que están publicadas en la propia página del parque la página del parque de la bahía punto es que es la del parque de los turuños pues pueden participar en un concurso que hacemos todos los años sobre fotografías sobre el parque sobre su vida sobre los entornos naturales de allí y que tiene pues hasta 1500 euros en premio de distintos tipos que 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 te traen la oportunidad de acceder los los participantes ¿no? Pues muchísimas gracias es que no tenemos más tiempo porque ahora viene un compañero con más temas y vamos un poquito en las cosas del directo en todo caso entrando en la página web del parque se puede ir viendo la información puntual exactamente entrando en vuestra página web podrán acceder y podrán conocer toda la información que nos has comentado en estos minutos y vamos a invitar a los gaditanos y gaditanas a que vayan a disfrutar de todas estas actividades en el parque de los turuños este fin de semana y los próximos muchísimas gracias José Carmona por atender muy amable y a vosotros por atender estos temas muchas gracias un saludo fuerte que tengas buen día continuamos con más temas de interés en esta mañana de viernes será tras unos anuncios publicitarios estará nuestro compañero Juan Muñoz hasta ahora bueno pues seguimos en el mirador ya del viernes hoy día 14 de este primero del 2022 un mes de enero que bueno a fecha toca hacer frío pero la hora que es también no más de 11 grados lo que marca el termómetro en nuestra bahía seguimos en el mirador en este caso asomándonos con mucho cuidado y abrigaditos eso sí porque queremos seguir hablando de flamenco y con flamenco en este caso en mayúsculas Expo Dubai que bueno se pone muy flamenca Dubai en este caso en este mes de enero con muchas actividades y buena representación desde nuestra capital y provincia la que se quiere tener allí como decimos en este primer mes durante todo el mes varios artistas flamencos como por ejemplo Eduardo Guerrero María Terremoto Mercedes Ruiz y Santiago Lara son algunos de las reseñas que estarán allí practicando el flamenco y vendiéndonos como no al mundo entero pero también tenemos a una María y no cualquiera María Moreno quien precisamente habla con nosotros y a quien saludamos a esta hora del viernes María ¿cómo estás? Hola muy buenas muy bien Bueno esto de Nueva Aventura a Dubai formas parte de ese cartelón de artistas para que el flamenco suene en Dubai como nunca ¿esto de dónde parte? ¿de dónde viene? Pues mira viene de una gala flamenca que se organizó de artistas de Cádiz además que lo lo estrenamos en Londres y bueno pues ahora la vamos a llevar a Dubai y a raíz de ahí pues también decidieron que yo llevar también mi propio espectáculo que hicieran flamús pero bueno viene a raíz de esa maravillosa gala que se estrenó hace dos años Una gala por cierto que el festivo o sea dentro de toda esa gala la cita con el flamenco y con la gente gaditana creo que es de las más esperadas digamos que es el pilar también ¿no? de esa concentración que se hace al año Sí, sí la verdad que es esa gala que siempre todo el mundo espera de quien formara parte este año de esa gala flamencana entonces pues contentísima de formar parte de ella porque bueno siempre lo he mirado un poco ahí desde lejos y bueno formar parte de ella es una ilusión María la propuesta tuya ¿cuál es? la que vas a poner allí Voy a llevar Yo Bailo Ajá Sí Yo Bailo es un recital de bueno como el nombre ya bien va diciendo es un recital de flamenco porque bueno también la Expo pues tiene unas condiciones muy peculiares es un escenario grande multidisciplinar entonces pues decidimos llevar la propuesta más contundente y más y también técnicamente menos compleja oye en un sitio tan especial ya hemos mencionado algunos de los compañeros que viajarán también en esta expedición desde Cádiz pero tú concretamente con tu grupo ¿sois muchos los que viajáis? Sí sí que somos somos entre todo entre músicos baile técnico producción somos como 15 vaya sí somos como 15 y estamos ahí con las carnes ahí porque son muchísimas pruebas muchísimo ahora con este lío de la sexta ola y tal pues pues bueno no es fácil si la gente supiera cuando estuvimos al escenario la desfase que hemos pasado ya imagino claro sí sí pero bueno con muchísimas ganas y con muchísima positividad siempre qué bien María una cosita más es durante este mes de enero lo que resta todavía de mes por ejemplo la fecha tuya concreta ¿cuál es? pues yo estoy allí el día 20 empiezo con la gala el 21 estoy con el Flambo y el 22 estoy con Jovailo bueno pues así que estoy allí durante tres días seguidos allí a tope oye ¿cuánto se calcula que se tarda en llegar allí? pues mira pues el viaje tampoco bueno se hizo mucha hora ¿no? pero hay muy buena conexión entonces agosto día Madrid Madrid Dubái entonces pues bueno ahora los aviones también son estupendos bueno así que un buen libro y para adelante María muy buena representación gaditana en Dubái precisamente donde el flamenco será la estrella que más alumbre ojalá y que sirva también un poco para abrir esa agenda de actividades para este 2022 que rápidamente ¿cómo se presenta? a nivel particular también pues se presenta muy bueno mañana mismo viajo para Francia mañana voy al Festival de Nimes en febrero voy a estar en el Festival de Jerez luego vengo al Teatro Lope de Vega de Sevilla estoy girando con el espectáculo último así que contentísima porque los tiempos que estamos ahora mismo tener una gira pues es algo maravilloso así que se presenta un buen año si todo va bien de muchos escenarios y sobre todo cumpliendo sueños que sitios donde siempre he querido pisarlo y este año voy a estar en ellos con mi propuesta y preparando también nuevas cosas siempre en activo cosa por la que nos alegramos y María no queríamos dejar pasar esta oportunidad de poder hablar contigo como también representante ¿no? de otros gaditanos que van a este Festival de Dubái pero sobre todo deseando que esa agenda se amplíe y que se vayan cumpliendo todos esos sueños que seguimos teniendo ahí un poquito escondidos por culpa también de la pandemia que felicidades y a pasarlo bien sobre todo muchísimas gracias a vosotros y bueno ya os cuento a la vuelta perfecto gracias María que vaya bien la cosa un saludo un saludo hasta luego 12 ya y cuarto vamos a aprovechar en el mirador también los minutos que nos quedan como saben ustedes con la cita deportiva para quedarnos con los más pequeños de casa en este caso el fútbol base que desde la revista futboleo planifica distintas actividades y nos ayuda además a colaborar de traer los invitados precisamente aquí ya han tenido ustedes ocasión de verlos en pantalla antes y se parecen mucho porque son además hermanos vamos a conocer precisamente a nuestros invitados con futboleo que hoy le damos la bienvenida a Iker y a Jacob Lucena ¿qué tal estáis? bien gracias bien ¿no? sí hombre yo he dicho un poco que se parecen porque sois hermanos y además de hermanos habéis nacido el mismo día y todo eso gemelos o mellizos gemelos 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 ¿no? gemelos bueno y en esto de fútbol ¿qué tal? también se os da todo por igual sí se nos da muy bien los dos y además respondiendo los dos a la vez esto es en estéreo esto es magnífico bueno pues el de azul permíteme el de azul es Jacob y el de verde es Iker para que ustedes también lo sepan y los compañeros de arriba de realización bueno pues amigos desde muy pequeñito imagino yo jugando a esto del fútbol 11 años ya y yo lo que quiero es que vosotros expreséis y nos expliquéis un poquito en qué ha consistido todo este tiempo dónde jugáis ahora sé que estáis haciendo pruebas además con entidades importantes en fin por Iker empezamos por ejemplo y así nos vale también respuesta de tu hermano ¿desde cuándo? desde muy pequeñito jugando desde los cuatro años ¿y eso? aquí en Cádiz aquí en Cádiz y que tú recuerdas ahora mismo clubes donde has estado y donde has podido jugar he estado solo en el Lagunense y en la ciudad de Cádiz y tú igual imagino igual y ahora mismo estamos en un año bonito para vosotros porque además de seguir jugando no sé en qué división os toca ya este año preferente preferente la segunda andaluza Jacob ¿estáis haciendo pruebas por ejemplo tú con qué equipo? con el Sevilla con el Betis con el Cádiz con el Sevilla con el Betis y con el Cádiz ¿y tú Iker? yo estoy yendo a la comarca de Cádiz y a la gaditana también estoy yendo a entrenar oye y esto cuando se hacen pruebas con otros equipos así ¿esto cómo es? o sea independientemente aparte de jugar y entrenar en vuestro equipo ¿hay días concretos donde tenéis que ir también por ejemplo a Sevilla ¿tú? sí es una experiencia muy bonita la verdad me gustó mucho y ojalá y otra vez de nuevo hombre y allí me imagino que se conocen gente claro si en Sevilla habrá chavales como vosotros de cualquier sitio ¿no? de todo sitio se conocen un montón de gente muchas personas de nuestros años que somos amables también y que nos ayudaron hasta allí cómodos porque la impresión es esa que os miráis así mal que os dais con el codo y que decís este me puede quitar el puesto o es todo lo contrario ¿no? todos amigos desde el primer minuto nos llevamos todos muy bien muy amables los niños nos ayudaron a estar allí cómodos y nos acomodaron como si fuéramos como si fuéramos uno más uno más por supuesto eso es importantísimo ¿no? tener en cuenta el eso que somos todos iguales porque finalmente Iker, Jacob ¿dónde hay que demostrarlo dónde es? en el campo entrenando entrenando hay que entrenar fuerte Jacob tú la posición tuya ¿cuál suele ser? a mí me gusta ser centrado que me ponen ahí y lo hago bien allí bien ¿y qué? a mí me gusta ser delantero o delantero está muy chulo tú eres más ahí yo creo que en las imágenes que estamos viendo no sé quién es este de los dos ese soy yo ¿tú eres quién? ese es el de la maja sí pero tú eres Jacob eso con el escudo del Sevilla también puesto ahí no sé el de nuestro equipo desde aquí yo tú sabes cómo veo amigo oye que siempre hay una pregunta obligada cuando hablamos con jóvenes como vosotros cuando practicáis deporte cuando estáis viviendo una experiencia enriquecedora también sobre todo porque conocéis a mucha gente chavales de vuestra edad donde practicáis deporte que eso es fundamental también pero claro ya sabéis la pregunta que os voy a hacer ahora porque esto en casa seguramente que os han leído la cartilla la tarea ¿se hace? ¿no se hace? ¿los estudios? ¿se llevan para adelante o no se llevan? la tarea siempre es obligatoria para jugar fútbol si no hay si no están los estudios bien no se puede jugar fútbol hay que estudiar hay que estudiar ¿pero eso es porque lo dice papá y mamá o porque de verdad os lo creéis? no porque de verdad porque es que si no si no se juega si no se estudia ni se estudia inglés ni nada tú no puedes ir ahí en la tierra a jugar fútbol porque no sabe inglés exacto y no llega ningún equipo porque tú te puedes retirar pronto por una lesión o algo y tienes que tener una carrera para seguir cobrando dinero ¿qué vas a hacer? porque si no te queda parado mucho tiempo entonces y en esas edades es muy malo quedar separado Iker el inglés ha mencionado a tu hermano fundamental también porque entre las las clases extraescolares que hacéis por la tarde además de entrenar al fútbol también le dais al inglés ¿no? sí no os voy a pedir que hables en inglés pero ¿lo lleváis bien o no? sí lo lleváis muy bien es verdad que es fundamental no solamente ya en el fútbol sino para comunicarnos en cualquier otro ámbito el hablar otro idioma es muy importante oye tengo entendido también que vuestro padre también jugó al fútbol pero dice que no era tan bueno como vosotros a ver venga decidme algo de él él jugaba de portero y empezó en el Panamá después se fue a Santo Cristo y con él en juvenil se fue para Cádiz y lo subieron para un aficionado hombre ¿podemos decir el nombre? sí Jacobo Lucena Borré no se podía apellidar de otra manera lógicamente aquí con sus hijos en casa ¿tenías algún hermano más? no nosotros dos solos o sea y es que responden a los dos a la vez esto es increíble que familiar hemos hablado del padre la madre no practica deporte no la madre yo creo que es la que está ahí a gimnasio a gimnasio aguantando ustedes y llevando para adelante el tema diario oye pues venga vamos a quedarnos ahora mismo estáis jugando lo digo para saberlo y para que la gente que nos sigue ahora mismo en la radio y televisión lo tenga en cuenta por si va a ver alguno de sus familiares al fútbol que sepan que estáis jugando y seguís jugando en el mismo equipo sí en el mismo equipo recordamos dónde en Ciudad de Cádiz Ciudad de Cádiz que ahora mismo clasificación a enero que estamos del 2022 ¿cuál es? segundo vamos a tres puntos el primero que nada tiene que ver con el Cádiz desgraciadamente está la cosa mal imagino que sois aficionado y que sois aficionado hay que apoyar al Cádiz en estos momentos y hay que ir todos los días a los partidos y gritar por nuestro equipo y sois aficionado también porque tenéis la aplicación de futboleo ¿no? sí en el móvil yo como 11 años yo no sé si eso del móvil lo controláis bastante bien ¿no? sí lo controlamos somos muy bien y eso como eso de futboleo la aplicación no sé si habéis tenido ocasión de meteros muchas veces en ello pero es sencillo de descargar ¿no? se pone futboleo a ver cómo es se te mete en futboleo y te salen ¿qué tiene que poner? el email y tu contraseña eso es la pones y después pones tu nombre tus apellidos y tu email y tu contraseña y ya te sale y ya te salen todas las cosas de ajá descarga gratis la app de futboleo tenemos aquí además es que a nuestro compañero Juan Jesús no le falta detalles tenemos aquí incluso con el código QR es muy sencillo además hacerlo ¿no? por ejemplo con este folleto que le demos delante código QR y de inmediato se abre la aplicación y si queremos ser socios también pues no hace falta pagar dinero ni nada ¿no? claro tú lo escaneas con el móvil y ya te sale para descargártelo gratis esta gente lo explica mejor que nadie esta gente ya nos suben nos elevan nos han superado ya bueno pues chicos siempre aprovechamos mira esta primera cámara de aquí es la que tenéis para si queréis si tenéis intención de saludar a alguien de mandar pues no sé bonitos deseos a quien queráis venga a nuestra familia y a nuestra clase y a nuestra clase que nos ha pedido que le saludemos y a nuestro equipo nuestro equipo también saludos por cierto que están ahora mismo creo que vuestra clase está ahora mismo en horario de deportes ¿no? sí educación física y vosotros aquí hablando de deporte que bien ¿no? sí oye que me encanta hablar con gente como vosotros una para ir acabando a cualquiera de los dos los dos a la vez como queráis ilusión que tenéis además de seguir jugando al fútbol pretendo también conocer qué opina un joven de 11 años como vosotros a ver por ejemplo para este 2022 en el que estamos ya fútbol sí estudio sí pero qué otra cosa hay por ahí que os llame mucho la atención o a lo mejor ir a otros países a conocerlos una semana y no sé pues seguir con el fútbol y conocer más gente y más amigos seguir trabajando fuerte en el fútbol y todo eso o a que también nos podemos ir con María Moreno con la Biela ahora que hemos hablado antes que sí a Dubái y a Chabé un ratito que sí buen sitio este pues nada chicos que felicidades por todo ese trabajo que no es fácil hay que decirlo insistimos hablamos con futbolistas con chavales que practican el fútbol pero que llevan adelante además de la propia materia de ir a ensayar de estar al día los fines de semana porque los partidos son los sábados o los domingos por la mañana y los domingos porque también practican más fútbol sala ah también más fútbol sala o sea que ya las zapatillas no son las mismas hay que cambiar de zapatillas hay que cambiar de zapatillas y cambiar lo digo por la madre también más dinero más dinero también cierto bien Jacob bueno pues tanto a ti como a tu hermano Iker y al resto de la familia a papá a mamá le das un beso cuando los veáis de nuestra parte y que sepáis que tanto Onda Cádiz como Futboleo está aquí para acordarse de los más jóvenes deportistas que ya digo con intención de conocerles en su faceta de deportistas pero también crear ese interés por aquellos otros jóvenes que a lo mejor no practican deporte que es importantísimo y que saben llevarlo adelante tanto el deporte como lo extraescolar el inglés y lo que haga falta eso es de de publicarlo y por eso estamos con ellos y son los protagonistas en este cierre ya de El Mirador felicidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues así de esta manera saludando tanto a Iker como Jacob vamos a despedir nos asomamos por El Mirador hay mucha más programación en este caso en este hoy viernes pie al fin de semana sigue el viento de Levante poniendo de su parte así tenemos la neurona como las tenemos el abrigo que no se olvide porque el frío va a seguir estando ahí pero eso sí el cielo despejado haciendo que la fotografía sea única desde la tacita de plata hasta el lunes adiós y